Música Ahí está Joely bien dormida Ya, con hambre y sueño En el centro de Fresno Hola, buenas tardes ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un video más Acá ando en Fresno, California Ahorita vinimos a agarrar el autobús Para irme al aeropuerto de Los Ángeles Ya para mañana, primeramente Dios Llegar a Harrisburg No voy a llegar a Baltimore, pero ya mañana Primero Dios voy a estar en mi destino Por lo pronto existe con Michelle Y ahí está Joely Por allá está otra hermana mía que se llama Estela Y ahí está mi hijo Y pues Aquí andamos un ratito Vamos a ver Ya tenemos aquí Desde el lunes por la noche llegamos Y nos quedamos a ir todo el día Y todo el día de hoy Y no, ya hoy nos vamos por la tarde A las siete y media tenemos que estar aquí Y aquí todo aquí conocemos Porque antes yo vine aquí Y aquí estuvimos como por tres meses Pero nos regresamos a Daijo Y este Aquí Oye, aquí es donde hacen los bailes ¿O a qué edad? Porque aquí también yo vine a zapatearle con José Miren Aquí anduvimos bailando con José Ahí Y ya es lo que se terminan los bailes Aquí ponen un camión de tacos Y venden tacos Aquí en California es mucho Muy diferente que Pensilvania En Pensilvania este Pues es más como No hay tanta gente Hay mucha gente hispana Pero aquí es Aquí es como México Y ya es Gracias por ver el video. 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 Este, estamos almorzando y ya son las 12 de mediodía. Nos levantamos tarde porque anoche ya nos acostamos tarde. Nos pusimos a platicar con Abby, llegamos a casa de Abby como a las 10.40. Ya casi las 11 de la noche ya casi las 11 de la noche. Abby y las 11 de la noche. Entonces, salimos de Morelia salimos a las 7 de la noche, no, de Morelia salimos a las 7.21 de la mañana, pero yo de mi casa salí a las 4 de la mañana desde el lunes. Y apenas llegué a las 11 de la noche. llegué a la noche llegué a la noche y llegué a los 2 de la noche, entonces fue un viaje demasiado, ya trabajé a las 11 de la noche, pues ya les había adelantado un video, ¿verdad? octa octa se llama yo salí de ahí de donde me tenían donde me estaban entrevistando de la aduana vamos a decir así de con migración salí como a las casi dos de la tarde de hijo ya casi tres de la tarde de ahí nos fuimos caminando a mi hijo yo no traían los boletos de avión solamente no traían ni de autobús nada porque no sabían lo que iba a pasar cuando llegaran ahí entonces este de ahí salimos a las cuatro de la tarde nos fuimos para fresno porque no conseguía un boleto de avión para los ángeles yo dije no importa me quedo una noche en los ángeles no pasa nada pero no encontré boleto para otro día o para ese mismo día en la noche estaban demasiado caros hasta el día 7 empezaban a bajar los boletos no bajaban mucho pero los boletos baratos iban a comenzar del 15 en adelante que es cuando ya toda la gente se regresa a sus trabajos por lo de la semana santa entonces nosotros encontré un boleto no tan barato pero tampoco estaba a mi alcance para el día 8 que fue ayer jueves 8 pero lo agarramos de los ángeles entonces hagan de cuenta que de octa yo me fui para fresno a las 4 de la tarde y llegué a huntington park llegamos a las 8 7 y media de la noche de ahí el autobús que sale para fresno solamente había un autobús que salía a las 7 y media ya se había ido ahí en la oficina donde llegamos un señor nos me cobró 30 dólares por llevarnos a alcanzar el autobús y el autobús nos cobró 90 dólares por los dos entonces nos cobraron 130 dólares más 50 dólares que pagamos de octa a huntington park llegamos a fresno a las 12 de la medianoche estuvimos tirado en la efe en la efe y la fresno ahí estuvimos muchísimo rato no había taxis mi hermana pues no maneja y nosotros en el teléfono bien nerviosos porque ahí hay mucho este ambulante o sea o como le llaman a los que duermen en la calle y todo eso este había muchos estaban fumando ya yo tenía así bien me sentía bien desesperada pero siempre pidiéndole a dios que no nos pasara nada porque uno se nos quedó mirando unos a los quedó mirando mucho y empezó a fumar y dejo sacó hasta un encendedor y así y como emilio es alérgico al humo porque estaba fumando marihuana y bueno emilio está alérgico a eso yo tenía miedo y este dije y éste va a empezar a toser y a destornudar y eso y ya siempre al final un uber nos llevó a casa de mi hermana llegamos ya casi a la una de la mañana ya de ahí a nos quedamos despiertos platicando con michelle y jugando con joel y hablando con casi otro día nos levantamos como a las nueve y media de como a las nueve y media de la mañana mi hermana me preparó un licuado y ya más tarde al mundo este llevaron pizza y en la tarde comimos y eso fue el martes y ya el miércoles fuimos a fresno a la ciudad pues allá abajo al downtown y este y compramos los boletos de autobús para irme a los ángeles para irnos a los ángeles los autobuses no no había ningún autobús que llegara hasta el aeropuerto entonces ahí un señor de las líneas de autobuses me dijo que me cobraban 150 por los dos de fresno hasta el aeropuerto pero íbamos a llegar a el autobús salía a las ocho y media de la noche de fresno y llegaba a los ángeles a las dos de la mañana y ahí de donde tienen la parada de autobuses nos iban a llevar al aeropuerto entonces si le dije está bien un carro particular los va a llevar este no tengan desconfianza es de aquí mismo de la línea de autobuses entonces es un chofer entonces si nos fuimos llegamos salimos de fresno a ayer ayer miércoles no antier porque es viernes antier miércoles salimos de fresno a las ocho y media me fui de la casa de mi hermana a las siete y media de la noche llegué a los ángeles al aeropuerto a las tres de la mañana mi vuelo salía hasta las ocho y media de la mañana tuvimos tirados con mi hijo ahí nos acostamos hasta que salió el vuelo después salimos de los ángeles a a dallas for work ahí estuvimos llegamos a las era la una cuarenta de la tarde y salimos a las tres diez este ya pues ya vieron el vídeo porque lo junté todo este venía una persona que había fallecido de los bomberos y este ahí venía él con nosotros también llegamos a salimos de for work a las tres diez de la tarde y llegamos a baltimore a las siete de la noche y ahí en baltimore se entretuvo el avión para podernos bajar porque pidieron como un este unos minutos de como de silencio para respeto para la persona que venía ahí lo estaban bajando y lo estaban esperando bien bonito que todo eso entonces este pues nos pidieron que si podíamos como como quedarnos tranquilos un par de minutos en el avión mientras bajaban el cuerpo y todo porque había si es fue una persona que 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 ayudó a mucha gente era bombero por 45 años entonces ahí estuvimos en el avión un buen rato hasta que nosotros no nos esperamos hasta que lo bajaron porque no sabían nos quieren ir por nosotros al aeropuerto porque yo le hablé a mi hermano y me dijo que antier me dijo que si ya después me dijo que iba a trabajar solo en la pizzería todo el día que no podía y mis sobrinos tampoco pudieron ir y entonces yo le dije a mi hijo pues nos vamos a ir en el tren o nos vamos en el warehouse como si en ese en la que trae la perra pero esos son lentísimos y después le dije no pues sino ahorita investigamos este en el tren pero después estuvimos llamando a mi hermano y dijo ahorita va a ir un una persona por ustedes y si gracias a dios si llegaron por nosotros ya llegaron por nosotros pasaba de las 8 de la noche llegamos a la pizzería y con mi hermano a las 10 y nos hizo algo de comer cenamos y luego nos llevó a punta a avi entonces con avi nos recibió súper bien gracias avi te queremos mucho y sus niñas este entonces ahí estuvimos platicando con avi hasta la 1 40 de la mañana y ya tuvo que levantarse a las 6 para irse a su trabajo y ahorita yo dije nos vamos a levantar temprano porque tenía que presentarme en la oficina de mi trabajo temprano pero me quedé dormida porque anoche jose me habló que se habían llevado a mi papá al doctor de emergencia y este entonces me preocupé bastante tuve que tomarme una pastilla para dormir porque no me podía dormir y ya me desperté a las 9 y media de la mañana era las 9 y media de la mañana cuando me desperté intenta al pendiente dijo por si viene en la troca de la compañía este y ya me desperté hasta las 9 y media y dije a las 9 y media yo tenía que levantarme temprano para venir al trabajo pero pues ya no levantamos nos bañamos y luego llegó mi hermano por nosotros y este y lo fui a dejar a su casa porque estoy usando su carro ya déjalo a su casa y ya de ahí vinimos a a comprar algo de almorzar compramos mandados o maldonas duramos oigan duramos de un día enterito sin comer sin comer nada compramos una botella de una una fresca compren en en tijuana verdad antes de irnos a la garita compré una fresca para tomarme una pastilla para los nervios porque yo sinceramente les digo estaba bien nerviosa y compré una fresca y esa fresca nos llegó hasta fresno dijo antes de llegar a casa de mi hermana nos íbamos mojando la boca los dos un poquito le tomaba él y un poquito yo la verdad no crean que este viaje no estuvo nada agradable ahorita estamos ya que en un lugar donde nos van a me van a hacer nos van a hacer un rock test un examen de droga y nosotros yo pienso yo pensaba que el examen de droga lo entregan en en 24 horas a 36 horas entonces no 24 horas a 48 horas entonces hoy está abierto y mañana también está abierto a medio día esperemos en dios que el lunes tempranito manden el examen de droga a la oficina para poder comenzar a trabajar el martes y si llega temprano el examen comenzamos el mismo lunes porque de verdad ya no quiero ni un solo día más de descanso no quiero estar estresada no quiero sentirme presionada en la casa y le pido a dios que nos den trabajo las 24 horas del día y como decían los antes los ocho días de la semana porque de verdad que sí 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 este si ocupamos trabajar y ocupamos desestresarnos ocupamos salir entonces ya ahorita estoy aquí en un lugar donde estoy esperando a uno de los jefes que que va a venir para hacernos eso de él nos va a traer los papeles para hacernos el rock test en frente y pues si les digo la verdad no ha sido nada fácil pero lo que sí quiero es hacerme más fuerte eso sí yo quiero yo sé que va a haber días en los que yo me voy a sentir triste va a haber días en los que me voy a sentir deprimida en los que yo no voy a ser yo pero trataré de salir adelante trataré de echarle todas las ganas entonces trataré de 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 darme fuerza yo misma entonces le digo a mi hijo ahorita llegamos a comprar comida y le digo hijo tenemos que apoyarnos uno al otro y tenemos que hacernos fuertes y también nada de de que porque emilio es medio pique bueno es bastante pique ya saben que emilio no le gustan muchas comidas este y todo eso entonces yo le digo ahorita hay que tratar hijo de estar bien de no este no quiero como estresarme tanto vamos a tratar de de llevarnos la fiesta en paz aunque nos llevamos bien pero yo me refiero a que está uno estamos muy estresados los dos la verdad sinceramente entonces vamos a tratar de relajarnos de de tomar las cosas con calma y tomarla ya por el lado amable porque no crean que ha sido fácil pero tampoco pues ya lo pasado pasado lo voy a tratar de olvidar va a ser imposible porque ahorita saliendo de aquí tengo que ir a la oficina del trabajo y ojalá no me entretenga mucho en la oficina del trabajo porque yo sé que me van a saludar todos los jefes y a lo mejor vamos a platicar un ratito también me llevo muy bien con la secretaria este allá en mi trabajo trabajan puros hombres puros hombres nada más trabajo yo de mujer y una hija de un jefe entonces este yo todo el tiempo ya tengo 10 años trabajando en esto de las yardas y pues siempre han dado solas y han venido una o dos mujeres pero no duran o no sé no les guste este trabajo como es es algo pesado entonces la secretaria de su oficina este se lleva muy bien conmigo siempre que vengo de méxico quiere que le platique cómo me fue cómo estuvo todo y que le platique de mi vuelo y todo entonces yo sé que ahora van a querer hablar más conmigo porque estaban todos preocupados cuando me pasó esto yo me comuniqué con la oficina y les dije que no iba a poder volar por lo que había pasado y hace eso que estuvieron muy al pendiente de mí también muchas gracias ahí para los que me estuvieron llamando y de mi trabajo de los jefes pues de la oficina entonces este les digo ahorita saliendo de aquí tengo que ir a la oficina del trabajo y si salgo temprano de ahí tenemos que ir a la oficina del seguro a que le ponga que o sea voy a seguir voy a trabajar pero tienen que darme como un pin para cada vez de que yo voy a usar mi seguro porque como fue robado entonces tengo que hacer eso hoy ya no voy a averiguar nada de la residencia alguien de ustedes me dejó un comentario no sé si le tomé captura y me dijo que el dinero que me cobraron ahí en la en la garita ese dinero era para lo de la nueva tarjeta quisiera que si me estás viendo me deje saber en un comentario este si tuviste que llenar algún otro papel después de eso o ya la información que diste ahí en la aduana y te llegó automáticamente tu tarjeta tengo que buscar dónde llenarla no sé estoy completamente que no sé ni cómo hacerle porque a mi sobrina también le robaron sus documentos hace como ocho años en méxico cuando andábamos haciendo la boda de oro de mis papás la robaron y se llevaron sus documentos y ella también me dijo que ella solamente pagó eso en la en la frontera y después de ahí le llegó su tarjeta pero como a mí me dijeron que era una multa entonces yo estoy confundida no sé y este para hacer eso y entonces este les digo pues ya gracias a dios estamos acá la verdad no fue nada fácil pero tampoco imposible porque ya estamos acá gracias a dios por aquí está mi hijo en su teléfono no sé si te quieres decir algo no es que no podía acomodar la cámara no sé mucha gente oro por nosotros nos tienen sus oraciones no sé si quieras decirles algo pues que muchas gracias a toda esa gente que nos apoyó en estos momentos dado porque si se ocupaba ya que no fue ni un bonito viaje nada tardamos desde que salimos de la casa hasta ahorita que es viernes como dice el fin de semana llega casi ocho días para llegar al destino a nuestro destino no estuvo nada bonito no la verdad que esos caminos tan largos y como que si se desespera a uno porque hay no es demasiado viaje demasiado largo pero bueno ni modo la vida sigue y ahorita me tiene preocupada mi papá yo le pido a dios que me lo sane que ya se componga porque este el día que nosotros llegamos a california el día que amanecimos en california le se empezó a sentir mal y anoche lo tuvieron que llevar al hospital entonces hay no como que si se preocupa uno y yo soy bien preocupona la verdad yo no entiendo yo me acuerdo antes de que mi mamá muriera ella me decía allí a mí me preocupa tanto cuando yo muera porque hay porque yo no entiendo por qué saliste tan preocupona todas mis hermanas somos así nos preocupamos mucho pero pero yo soy demasiado yo soy igualita que mi mamá ella por todo todo mundo se preocupaba quería que todos estuviéramos bien quería que no nos pasara nada igual así soy yo así soy yo también y la verdad y no pero le pido mucho a dios por la salud de mi papá y me pongo a pensar y digo ay diosito santo por favor cuídanos protégenos a toda mi familia porque ahorita yo prácticamente tengo tengo me dieron un papelito ahí en la aduana que ese es como un permiso mientras recupero mis documentos pero hay no sé no la verdad que no y pues bueno yo me voy a despedir en este vídeo este vídeo lo voy a editar ahorita en lo que en lo que llegan aquí para que nos hagan la prueba y este y pues así se los voy a subir ya este ya espero el de mañana en estos días estaré subiendo vídeos como no voy a trabajar yo creo hasta el martes voy a tratar de hacerles vídeo aunque sea no más platicando con ustedes siguiéndoles contando nuestra experiencia todo lo que hemos hecho todo lo que hemos pasado o ya de hoy en adelante todo va a ser diferente aunque sea nada más platicando con ustedes pero les voy a subir vídeo entonces muchísimas gracias por todo el apoyo gracias por formar parte de nuestra familia y gracias por permitirnos ser parte de su familia también que eso es lo más bonito lo mejor de todo es que nos permitan ser parte de la familia de ustedes de verdad se los agradezco de todo corazón gracias por todo todo ese apoyo gracias por sus palabras de ánimo así que bueno nos vemos que estén bien que dios me los acompañe y nos vemos en el vídeo de mañana así que nos vemos hasta mañana bye